Con el fin de colaborar con el buen desempeño de las agrupaciones es que la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Pérez Celeón llevó en este año una serie de capacitaciones. Esas iniciaron en junio anterior y se desarrollaron en 10 de los 11 distritos que tiene el cantón. La intención de la Unión es coordinar y que quienes están al frente de las organizaciones tengan los conocimientos necesarios para desempeñarse de una mejor manera. Jonathan Martínez, presidente de la Unión Dibuque, buscan organizarse más. Como Unión Cantonal en conjunto con Dineco principalmente, que es el primordial gestor en cuanto que es el desarrollo comunal del país, hemos coordinado aquí con el señor director Daniel Mesén y los promotores sociales de las capacitaciones. La idea de nosotros es formar, como dice la palabra, una unión cantonal. No solo las capacitaciones se han dirigido a asociaciones de desarrollo, valga la redundancia, que estén afiliadas a la Unión, sino se ha abierto en conjunto. Como aún queda pendiente el distrito de San Isidro del General, esperan retomar las capacitaciones en febrero. Hemos andado por todos los distritos, el único que nos hace falta es San Isidro porque es el más grande. No nos alcanzó el tiempo porque lo hicimos con, a partir de junio fue la primera, hacia acá la hicimos cada 15 días. Nos hizo falta San Isidro, que como es tan grande aproximadamente tiene como 80 asociaciones, solo San Isidro. Entonces hay que hacerla en dos sectores y que nosotros lo tenemos previsto para febrero. En este proceso ya se capacitaron unas 300 personas quienes ocupan puestos como presidencia, tesorería y secretaría. Más que todo lo que nosotros enfocamos, como dijimos anteriormente, es coordinación con Dinaeco y lo que tratamos de hacer fue que Dinaeco nos dijera o que nos dijera qué temas son los que les cuesta a las asociaciones de desarrollo. Y Dinaeco nos dijo, bueno, mucho es lo que es las funciones de cada miembro de la directiva y lo que son formularios de liquidación del 2% o fondo por girar que se llama ahora. En la Unión afirma que continuarán trabajando de la mano con las asociaciones.